Por vida tuya Y al fin y al cabo que en este mundo todo el orgullo se nos acaba Estoy ansioso de ser tu dueño para besarte cada momento Luego decirte muchas cositas que llevo dentro del pensamiento Cuando te miro más enojada siento que aumentas más mi pasión Tú ni siquiera una mirada pa' que consueles mi corazón Esos ojitos tan presumidos hacen que mi alma ande penando Tú ni siquiera me has comprendido que siempre vivo por ti llorando Esos ojitos tan presumidos hacen que mi alma ande penando Tú ni siquiera me has comprendido que siempre vivo por ti llorando